En dos minutos se obsesiona locamente por ti, hasta llegar entregado por tu amor. Haz con fe esta poderosa oración. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete e iniciamos al instante. San Rafael, santo de la curación y el amor divino, escucha mi plegaria con compasión y cuidado genuino. Te pido que intercedas por mí, para que la persona que amo sienta el llamado de su corazón. Que hoy mismo comience a sentir el eco de mi amor, y que se sienta atraído hacia mí con fuerza y fervor. Que en su corazón despierte el deseo de estar a mi lado, y que encuentre en nuestra unión el consuelo y el amor anhelado. San Rafael, guía celestial de los corazones afligidos, Haz que mi ser amado sienta el llamado de nuestro destino. Que su necesidad de mí sea tan intensa como el sol y el cielo. Que su deseo de estar conmigo sea puro y sincero, totalmente verdadero. Que cada momento lejos de mí le cause un dolor profundo, y que su anhelo por mi presencia sea un fuego que consume. Que en sus sueños me vea como su compañero ideal, y que despierte con el deseo ardiente de hacer nuestra unión real. San Rafael, mensajero del amor eterno y la felicidad, te pido que guíes nuestros corazones hacia la unidad y la verdad. Que la persona que amo me quiera como a nada en el mundo, y que juntos construyamos un futuro lleno de amor profundo. Te pido, poderoso San Rafael, que en tan solo dos minutos, mi ser amado comience a sentir una obsesión absoluta por mí, y llegue completamente desesperado a mi lado. Con el poder de esta oración, invoco todos los sentimientos de la persona que deseo, para que se fije en mí automáticamente. Para que desde este mismo instante, la persona que deseo me mire con amor. Que sienta que soy su verdadera compañía. Que soy la persona con la que quiere pasar el resto de sus vidas. San Rafael, poderoso, tú ahora mismo activarás el deseo y la obsesión de la persona que deseo. Para que venga a mí completamente entregado, como un corderito manso. Que venga a mí deseando estar a mi lado, deseando tomar mi mano y quedarse por siempre atado a mi vida. No permitas que su caminar se detenga. No permitas que ahora mismo se fije en otras personas, o sienta atracción por otros cuerpos y otros corazones. Permíteme endulzar su sentimiento, para que se aferre a mi vida, para que venga buscándome con infinita necesidad. San Rafael, atrae a, dirás el nombre de la persona que deseas. Para que ahora mismo me pertenezca. Para que quiera estar conmigo en tan solo dos minutos. Que comience a sentirse completamente traído por mí, necesitando mi presencia, queriendo estar conmigo. Te pido, por favor, que esta dicha me la concedas en el menor tiempo posible. Que me permitas ser feliz con la persona que deseo. Que me permitas estar junto a la persona que tanto quiero. Para que siempre avancemos por la vía que tú nos presentes. Que podamos demostrar nuestro amor y hacer que perdure. Dirás el nombre de la persona que deseas. Ven a mí ahora mismo, completamente obsesionado conmigo. Ven, porque te desesperas al estar lejos de mí. Ven, porque con esta oración, logro cautivar tus sentimientos. Logro atraerte con fuerza. Ven ahora mismo, porque tú necesitas de mi compañía y de mi amor. Ven ahora mismo, porque tú ves como tu vida está destinada a estar en la mía. No tardes ni un segundo más, porque eres tú el amor de mi vida. Eres la persona quien hoy inspira alegría a mi corazón. Eres tú quien ahora mismo, por medio de esta oración, me brinda la felicidad y la dicha eterna. Hoy, nuestras almas se purifican y nuestros cuerpos se entrelazan para unirse eternamente. Hoy, tú vienes mostrándome la desesperación que ha despertado en ti, al estar lejos de mí. Hoy vienes, porque el poderoso San Rafael ha intercedido por nuestro amor, para que éste se potencialice, para que éste sea grande, exitoso, poderoso y fuerte. Ven, dirás el nombre de la persona que deseas, y aférrate con fuerza a mi vida. Ven y quédate a mi lado. Ven y demuéstrame que tu amor y mi amor están hechos para compartir la eternidad. Que tu amor y mi amor perdurarán por siempre y para siempre. Que tu vida y la mía se entrelazan hoy y se unen con los lazos más fuertes de la dicha eterna. San Rafael poderoso, gracias por tu intervención. Gracias, porque tú hoy permites que mi ser amado venga a mí, que se obsesione conmigo, que se desespere por estar a mi lado. Tú permites que ésta realidad se viva completamente, que recorra todo mi cuerpo, generándole paz y felicidad. Hoy, tú permites que éste amor se materialice, y que la persona que deseo llegue en tan solo dos minutos, entregándome todo su amor, y forjando una relación eterna, con vínculos fuertes. Hoy mi ser amado ha logrado estar conmigo por medio de esta oración, y quedarse atado siempre a mí, con un amor que perdurará por los siglos de los siglos, y que tú bendecirás siempre. Gracias, poderoso santo, porque sé que con tu ayuda este deseo es completamente posible y realidad. Por eso, en muestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. Y si quieres repotenciarla, hazla junto a esta oración contundente, y no tendrá paz si no estás a tu lado. Es muy poderosa. Hazla con fe.